Agradeceros lo mucho que me han servido estas clases, tanto a nivel personal como, bueno, los ojos han mejorado un montón. Estoy capaz de leer perfectamente, o sea, todas mis pasiones que eran leer, dibujar, que necesitaba mis ojos mucho y no los podía utilizar casi, y bueno, ahora estoy como loca, ha sido un cambio. He aprendido a tomarme las cosas despacito, porque cuando empecé con volver a ver claro, era todo quiero ya, quiero ya, quiero ya, y claro, quería resultados, y la verdad es que los conseguí, pero con un poquito de estrés. Y ahora ya lo estoy tomando con más calma, yo creo que ya tengo buenas herramientas para seguirnos. Y bueno, agradeceros un montón a vosotras. Yo veo que, pues eso, que veo mucho más nítido. Hoy, por ejemplo, con lo de las letras, lo de cerca, lo de lejos, era una pasada lo que se veía.